Don Jorge Díaz Arroyo, creador del documental Historiador y Hombre, donde se estudia el trabajo de Sergio Villalobos. ¿Qué significa este trabajo y qué importancia tiene en la pedagogía hoy? Bueno, la historia muchas veces uno la da como un conocimiento dado, es decir, como algo que ya se sabe, y el trabajo de los historiadores simplemente es quién lo cuenta más bonito, quién lo cuenta más claro, quién lo cuenta de modo más amable para los estudiantes o las personas en general que quieran conocer la historia. Y en realidad no es así. La historia es una cosa que se debate, que se discute permanentemente, ni siquiera los historiadores se ponen de acuerdo en los temas. Y este documental invita a conocer en profundidad a tres historiadores, esta serie de documentales, que son tres, en este caso vamos a partir con Sergio Villalobos, y a descubrir su trabajo, a descubrir que no están de acuerdo y que eso no es porque sean mentirosos ni nada, simplemente porque la historia es algo humano y lo humano es opinable. Los niños están desarrollando nuevos conceptos sobre cómo ver la historia. ¿Ayuda en definitiva este documental a ello? Ayuda en la medida que el profesor pueda, tenga la habilidad, la capacidad y el atrevimiento de tomar este material, que está hecho para estudiantes de historia, para estudiantes universitarios, pero que es perfectamente abordable para los estudiantes también secundarios. No solamente para los que les gusta más la historia, para todos los estudiantes secundarios. Yo soy profesor, y lo digo desde ahí también. Entonces, a veces, y es una opinión que realiza el historiador sobre cómo se enseña historia en los colegios incluso, y aparece en los comentarios. A veces la historia se enseña como cosas que hay que memorizar, como hechos, batallas, personajes y una cronología. La historia no es así, es mucho más que eso. Tal vez hay que conocer un poquito de eso para partir en otros procesos que son más complejos. La reflexión, la opinión, la comprensión de los procesos. Y a través de conocer a los historiadores, en profundidad, podemos acceder también a ese nivel. Y el documental yo creo que lo hace un poco más amigable, sin tanto concepto y teoría, porque obviamente uno de los audiovisuales es mucho más grato que leer un mamotreto para los estudiantes. Faltan dos volúmenes más que presentar. ¿Cuándo estaría listo ese trabajo que complementa este el primero? Claro, bueno, este trabajo lo estamos haciendo con mi productora, Banquehue Films, Banquehue es un pueblo que está aquí en Mayora, y también con el apoyo de dos universidades, la Universidad Playa Anche y la Universidad Finisterra. Con ello estamos trabajando en los documentales, está todo el material grabado y estamos afinando la edición. El de Gonzalo Vial, que es el segundo volumen, se estrena el 30 de agosto de este año y el de Salazar, si no sale a fines de año, de Gabriel Salazar, aparecería a principios del próximo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.